Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Login Hola, ¿cómo estás? Soy Leán Jiménez En los últimos tiempos se aceleró la presencia online de las personas Seguramente conoces a alguien que no tuvo otro remedio que meterse en el mundo digital Esto dio lugar a un incremento en las estafas en línea ¿Cuáles son los métodos de engaño? ¿Hasta dónde pueden llegar los estafadores? ¿Existe una manera de evitar estas trampas? Según la Cámara Argentina de Internet, con datos del ENACOM El 32% de los hogares de Argentina no cuentan con conectividad fija a Internet Esta desigualdad se hizo evidente en tiempos de pandemia Quienes tienen acceso a la red, ya sea hogareña o móvil No siempre están capacitados para usar la web correctamente Y acá es donde aparecen las estafas Las apps de citas son uno de los lugares predilectos por estos estafadores ¿Tuviste un match? ¿Crees que todo va bien? Hay mucha charla y buena onda La persona del otro lado te envía fotos Te cuenta que tiene un muy buen trabajo Y que se la pasa viajando por negocios Incluso pudiste verla trabajando en una imagen que te compartió Es todo muy verosímil El engaño toma su tiempo Un día te dice que te va a mandar un regalo de uno de esos viajes Un teléfono caro, por ejemplo Te manda un link para que sigas el envío En algún momento de ese recorrido, el regalo queda varado en alguna aduana Esta persona te dice que no tiene señal para usar su token y hacer el pago de impuestos por home banking Que por favor te encargues de hacer esa transferencia que después te lo va a devolver Fuiste Así es como podés caer Saben bien a quién apuntar Por lo general a personas solas o vulnerables que necesitan compañía Siguiendo con este modus operandi Una charla hot puede terminar en extorsión La víctima cree estar en una videoconferencia Pero en realidad es un video falso O simplemente te engañan con un perfil trucho de Instagram Te seguís la conversación Luego pasan a hablar por WhatsApp Y al final le enviaste una foto o video íntimo Una vez que diste enviar, te dice la verdad Es una estafa Y te piden plata para no vitalizarlo a tus contactos más cercanos Con un mínimo trabajo de inteligencia Pueden saber quiénes son esos contactos Muchas de estas situaciones no son denunciadas por vergüenza Y terminan accediendo al pago Uno de los sectores que registró un aumento de estas estafas Es el de ventas online En este último tiempo aparecieron productos Por lo general consolas de videojuegos o Smart TVs A precios irrisorios Un detalle para no pasar por alto Estas publicaciones no permiten retirar en el domicilio del vendedor Y piden pagar por mercado pago el costo del envío Acá podemos ver la trampa Al cobrar el envío como un costo extra por fuera de las operaciones Se genera una transacción no aprobada por la empresa Y después es casi imposible que tomen el reclamo Si el vendedor no cumplió El home banking no queda exento de este fraude Muchas veces los canales de comunicación de las entidades bancarias Están saturados Y no responden ante los reclamos de los clientes Si a la bronca y ansiedad del usuario Le sumamos el desconocimiento de lo peligroso que puede ser la web Si no la entendés Podés caer en cuentas falsas de Facebook o Instagram En donde se hacen pasar por empleados de la firma El procedimiento es simple Revisan las cuentas oficiales de los bancos Y ven en los comentarios el reclamo de cada usuario Se ponen en contacto por mensaje privado Y les facilitan un falso número de atención al cliente Se comunican Y en esa charla les piden sus datos de home banking Con la promesa de resolver el asunto Si te interesa saber más sobre este tema Te recomiendo el libro Engaños digitales Víctimas reales De Sebastián Davidovsky Donde, entre otros casos Te cuenta uno de los mayores hackeos a la seguridad De la Policía Federal En 2019 Antes de pasarte los tips fundamentales Para no caer en ningún fraude Te recuerdo que sigas nuestro canal de Spotify Así podés ver en el inicio Un podcast nuevo todos los días Recordá Si estás conociendo a alguien Trata de ganar confianza en persona No creas en publicaciones muy por debajo del precio real Por último, si vas a operar tu cuenta bancaria online Solo hacelo por los canales oficiales Fijate la tilde de cuenta verificada Que las fotos de usuario no estén pixeladas Nunca le des tus datos a ningún operador Tu problema puede empeorar Si nos frenás a tiempo Seguí a Interés General en Spotify Y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días